Tras el éxito de Psycho en 1960, Alfred Hitchcock dirigió este filme de horror natural basado en la historia homónima de Daphne Dumarie, publicada en 1952. Ambas historias tratan sobre inexplicables series de ataques de aves en el poblado de Bodega Bay, en California. Amo la primera mitad de esta película, desde el logo de Universal con el sonido de la ave, esa primera escena en donde está el foreshadowwind, que está pasando algo con las aves, el cambio de Hitchcock, el hecho de que sea en una tienda de aves donde conocemos a nuestros personajes principales. Amo la geografía de este filme donde el personaje de Melanie va por la costa de San Francisco hasta Bodega Bay. Uno sabe dónde ella está y cuánto se tardó en llegar y después la película sigue haciendo un gran trabajo en mostrarte la geografía de Bodega Bay y cuando termina el filme uno tiene una idea bien clara de dónde está cada lugar, dónde está la escuela, dónde está la casa de la maestra, dónde está el restaurante, dónde está la casa de Mish. Para que no sepa de qué trata Daphne, es básicamente esta mujer joven de socialite, quien le está haciendo una broma pesada a este abogado que simplemente conoció un día y pues, tengo chavo, tengo tiempo, así que vamos a viajar tres horas hasta Bodega Bay para hacerle esta broma. Pero no es una broma de mal gusto, ella le compra unas aves de amor que son para realmente la hermana de Mish y su cumpleaños, y se lo está haciendo como para demostrarle que ella no es tan superficial como él cree que es, ya que hay una historia de trasfondo que eventualmente la vomitan sobre cosas que ella aparentemente hizo en el pasado de exposiciones deshonestas. Y pues, la película hace un gran trabajo en mostrarte el back and forward entre estos dos personajes, que hay una fricción entre ellos, hay un desagrado, pero a la misma vez hay una química innegable. Y esto es en gran parte a la dirección, el guión, pero al casting. T.P. Heldrind, como Melanie Daniels, es un personaje que se siente tan vivo, tan tridimensional, tan fresco, un personaje tan presente. Se siente una persona real y tú compras el personaje. Y parte de lo que hace que funcione esta película es que te cae bien el personaje. Y su química con Mish, que es interpretado por Rob Taylor, es fantástica. Y entre ambos, tú compras estos back and forward, más cuando está la cámara. Y de momento tenemos este zoom a Dutch Angle. La cinematografía está espectacular, está bien pensada. Por ejemplo, cuando ya dejas las aves y se estás escapando de la casa y te muestra toda una bien tensa, que no debería ser tensa porque simplemente es una broma, pero Hitchcock te pone en los pies de ella y con la cinematografía crea esta tensión. Y por eso es que él es el maestro de la tensión. Más allá de lo que va a pasar después con las aves, la película fácilmente pudo haber funcionado como una comedia romántica dramática. Y quizás esa es la mejor versión de The Birds, básicamente. Porque una vez empiezan los ataques, se ve la costura del filme. Esta película es bien ambiciosa y sus efectos prácticos no siempre funcionan. Sus efectos visuales no siempre funcionan. De hecho, son risibles en muchos casos. Si me van a escoger entre Psycho, The Birds y Marnie, que es un drama psicológico, mi mela favorita de Hitchcock es The Birds. Claro, también Marnie me gusta más porque Marnie, de igual manera, tiene una secuencia de tensión impresionante. Marnie es casi como si fuera una secuela de Psycho. Básicamente como si el personaje de Marion no se hubiera parado en el base motel. No es que es mala después de su primera mitad, es que es demasiado ambiciosa. Y si bien hay secuencias icónicas, como cuando Melanie está esperando fuera de la escuela y vemos las aves poco a poco llegar, que es otra gran escena de tensión, la misma se va a pique cuando después tenemos esta secuencia en donde hay unos mascots ahí bien nada que ver, o no se saben si son errores de continuidad, porque de momento brinca de nene nene, y se siente todo bien caótico, y quizás esa era la intención, pero entre lo confuso de cómo está compuesta y montada esa escena, más los efectos trilly de aves negras detrás de ellos, también puedo decir lo mismo del guión, el guión hasta su primera mitad es súper bueno, sin contar esta línea de diálogo que no había quien la salvara. Y al final se queda sin gasolina, y odio que el personaje de Melanie al final se convierta en la damisela en peligro, porque la película hace un gran trabajo en presentarla a ella como un personaje fuerte, femenino, que se vale por sí misma, que tiene algo que decir, que no necesita la ayuda de un hombre en general. Al final básicamente en esos últimos 18 minutos, Mitch se convierte en el protagonista, y claro, se convierte en el protagonista, porque ya la historia no se trata solamente de Melanie, sino de los ataques, pero como quiera. The Verse es una película súper buena, bien hecha, bien dirigida, con green screens asquerosos, con efectos visuales que son demasiado ambiciosos para la época, un filme que respeto, un filme que me disfruto, que lo he visto varias veces, una película que definitivamente todo fanático del horror tiene que ver, y todo el fanático de Hitchcock tiene que ver, pero es una película que en su segunda mitad deja bastante que desear. No deja de ser una película impresionante, sus paintings son hermosos, sus secuencias de tensión son hermosas, es un filme que es sorprendentemente divertido de ver, sorprendentemente gracioso, y que hace que sus personajes, pues cuando les pasen las cosas que les pasan, pues haya un impacto, porque tú te preocupas por ellos, pero no es la mega película de horror, especialmente hoy en día, y sería un error verla así, yo no la estoy viendo así, la estoy viendo como un producto de su tiempo, y cuando la comparo con Psycho, o con Marnie, que vino después, entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo les voy a dar a The Verse, una B. Pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido, este fue Mike de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Gracias!